Cuando tenía 15, 16 años, mi padre falleció en un accidente. La situación económica de mi familia cambió radicalmente, porque mi familia no tenía un seguro de vida. Mi madre fue agnóstica con la auzemia bien particular y bien agresiva, y este evento personal super duro me hizo un poco replantearme lo que estaba haciendo. Yo me fui a Tanzania, a un pueblo que se llama Moshi, y me tocó tener en carne propia la realidad de la desnutrición infantil, que es una enfermedad que cobra la vida de millones de niños todos los años. Y en un pedaleo subiendo farellones acá en Chile me cruza una idea muy loca por la cabeza. Digo, ¿qué pasaría si los kilos que estoy perdiendo se los pudiésemos dar en kilos de comida a estos niños con los que trabajan en África? ¿Qué pasaría si podemos construir la primera cobertura de vía, el primer seguro de vía? Y cada vez que salgan a caminar, cada vez que salgan a meditar, cada vez que escuchen música, no solamente estén mejorando su bienestar, sino que también protegiendo a los que más quieran. Me acuerdo muy puntual de una vacación donde yo estaba y Eduardo me llama, me dice que tiene una idea, que me la quiere presentar, y yo con eso ya fue suficiente para saber que yo llegando a mis vacaciones mi hermano me iba a ofrecer seguirlo en este sueño que no tenía nombre. Cuando fundamos la compañía lo primero que hicimos era querer mostrar el impacto y hicimos un desafío en Chile para generar ayuda a niños en Haití. Al poco tiempo dijimos, vamos a empezar a entregar soluciones locales para que las personas puedan entregar localmente. Nuestro primer partner de donaciones fue la Red de Alimentos. La Red de Alimentos es una corporación sin fines de lucro y que trabaja principalmente con empresas donde podemos rescatar productos para entregárselo a las organizaciones sociales más vulnerables, a los que necesitan. BetterFly tiene con su comunidad esta forma de juntar puntos que después pueden donarlos a distintas causas y nosotros somos una de ellas. Creo que el gran diferencial de BetterFly es que ha podido generar un ecosistema alrededor de lo que es la protección financiera con ese propósito, esa capacidad de poder dar donaciones a fundaciones que a cada uno, no de forma personal, puede elegir. Creo que cuando hemos investido, estábamos mirando un poco más cerca, geográficamente, al menos cerca, al mercado de Chile. Pero, muy rápido, la compañía empezó a obtener un recorrido internacional y global que es un recorrido de algunos de los otros jugadores del ecosistema. Así que hemos visto, nuevamente, el testimonio a los talentos, el producto y la compañía que ha sido construida, una compañía que puede competir a una escala global. Somos una empresa que sentimos que lo que estamos haciendo tiene un propósito, un propósito común, un propósito social, una idea de hacer algo por alguien más. Cuando tú pones el propósito social en el centro, tú no tienes competidores, tú tienes aliados. Y se empieza a generar un círculo virtuoso en el cual todos quieren que te vaya bien. Betterfly es una empresa B certificada, lo que significa que es una empresa comprometida con los mayores estándares en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Es una empresa de triple impacto. Esto significa que son empresas que se comprometen desde los estatutos con contribuir en forma positiva a las personas y al medio ambiente, a los trabajadores, a los clientes, a las comunidades y además tener buenos estándares de gobierno corporativo. Un porcentaje de nuestros ingresos son redirigidos a un cierto impacto social. Un ejemplo de ello es la donación que se hizo en la Teletón hace un año atrás, algo que nos llenó orgullo. Al ser el primer unicornio social chileno, es una empresa que está marcando una pauta en esta nueva forma de hacer negocio. Nosotros hoy día estamos en Chile y en Brasil operando y queremos abrir otros siete mercados de la región, incluyendo México, Colombia, Ecuador, Argentina, Centroamérica y Perú, para el año 2023 entre Estados Unidos y Iberia. Los admiro por ambos, por la tenacidad que han tenido por crear esta empresa con una visión de hacer algo por alguien más. Una alegría enorme que además esta empresa haya podido acceder a capital paciente de buena calidad y que sea este primer unicornio que pueda también iluminar a los próximos emprendedores que vengan. El propósito y el impacto en las empresas llegó para quedarse. Yo creo que aquí en el futuro las empresas van a nacer con un propósito en mente. Y si bien la pandemia ha traído cosas muy tristes y muy dolorosas, ha traído esta aceleración hacia el propósito social, que creo que bien manejado va a hacer que en tres, cuatro, cinco años más vivamos en un mundo en el cual va a importar menos dónde naciste, cuál es tu color de piel, cuál es tu religión, lo que queremos todos, que es igualar la cancha de dónde somos, dónde nacemos y qué es lo que vamos a hacer en esta vida. ¡Gracias!